¿Se acuerdan de ese capítulo donde Tori se besó con el novio de Kat? Bienvenido al resumen, seguramente ustedes también se sorprendieron cuando vieron esa escena. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar de... Era un día normal en Hollywood Arts, hasta que Tori se encuentra con este chico. Al parecer, los dos estudiaban juntos antes de que Tori reemplazara a Trina en la gran presentación. Bueno, pues Tori fue quien terminó con él. El chiste es que está por aquí porque está saliendo con una chica que estudia ahí. Y con esto, viene la intro. Ellos le cuentan a Kat que antes estudiaban juntos. Eran novios. Pero ya pasó un año desde que terminaron. Pero el punto es que a Tori no le molesta que sean novios, y a Daniel tampoco que sean amigas. Me identifico mucho con Tori en esta escena. Mientras tanto, por alguna razón, un montón de chicos están encantados con los pies de Trina. Algo que llama tanto la atención de Robby que quiere saber cuál es el secreto para tener unos pies tan suaves. Pececitos, chiquitos y linditos pececitos. Pero no cualquier pez. Son peces doctor de Puerto Iguazú, que básicamente se comen todas las células muertas que tienen los pies, dejándolos tersos y suaves. 50 dólares. Está un poco caro. ¿Quieres pies resposos y feos? Así no te querrán las chicas. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Verdad que se siente bien? Sí, es como un millón de besitos en mis pies. Al día siguiente. De vez en cuando, Dani va a la hora del almuerzo para almorzar con Kat y Tori. Esto es tan lindo. Daniel viene a almorzar con su nueva novia y su vieja novia. Pero eso no va a funcionar, porque a diferencia de Jade, todos en esta mesa son muy maduros. Y además yo lo corté, así que ja. Por cierto, este sábado será el aliviane. Por Dios, sí es cierto. Es como una fiesta que la escuela organiza una vez por semestre en el estacionamiento. Hay música, fuente de queso. ¿Dijiste fuente de queso? Cheddar. Qué rico, cabrón. En este punto todo se vuelve demasiado incómodo para Tori. Y los comentarios de Jade no ayudan mucho. Pero las cosas se empeoran cuando Kat saca unos brownies que cocinó ella misma. Qué triste, a Daniel no le gustan los brownies. Pero estos son diferentes. ¿Diferentes? ¿Cómo que diferentes? Mientras que Robby ahora es la sensación de la escuela, ya que al parecer a todo el mundo le encantan los pies en este lugar. Patas. Ya sabemos todos por qué. El chiste es que en esta ocasión es André el que se saca de onda. Y quiere saber por qué demonios tiene los pies tan suaves. ¿Quieres saber? Sí. ¿En serio quieres? Sí. André. Que sí. ¿Entiendes o no, pendeja? Así que lo lleva con Trina para que él también meta sus pies con los peces doctor y se una al club de los pies suaves. Se siente bien. Sí, ¿verdad? Sí, es como si me besaran tanto y tanto. Llegó el momento de que Tori disfrute su primer aliviane probando una de las maravillosas salchichas de Psycho Whits. ¿Qué clase de salchicha es esta? Es solo salchicha. ¿De qué tipo de carne está hecha? Ok, será mejor no preguntar. ¡Están locos! Así que mientras Tori se aleja, ve como Kat y Dani se le están pasando increíble. ¿Alguna vez Daniel te dio vueltas así? ¿Quieres que te abofetee con una salchicha? Claro. Quítense, yo sí le doy. Ahora, el centro de atención son los pies de André, que en esta ocasión terminan encantando a Jade y a Beck. Oye chico, ¿en serio se siente rico? ¡Ya antojaron! Pero Tori, por alguna razón, continúa viendo a Kat y a Dani. Cuando de repente y sin ningún sentido. ¡Tori! ¿Por qué hiciste eso? Es que yo... ¡Eso es lo que pasa cuando mezclan adolescentes y queso caliente! Quienes van a buscarla son Beck y Jade. Tori, ¿se puede saber por qué demonios la aventaste queso caliente a Kat? Y a su novio, Daniel. Usted es diabólico. Ni siquiera ya sabe por qué razón hizo esto. Simplemente le incomoda ver a su exnovio con Kat. ¿Quieres tocar los pies de André un poquito más? Sí. Mientras ellos siguen sintiendo los pies de André, Tori va a disculparse por haber provocado que se llenaran de queso caliente. ¿Estás celosa? No. No tendría sentido que estuvieras celosa. Tú terminaste conmigo. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Pero mientras hablaban, una cosa llevó a la otra y de repente... ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Tori, ¿ya besaste a dos novios de tus amigas y apenas es la primera temporada? Sin mencionar que cuando estudiabas en la PCA también besaste al novio de tu amiga Queen. ¡Diablo, señorita! Pero bueno, ahora Beck y Jade son los que quieren tener los pies suaves. Mientras que Tori se pregunta por qué Kat no le contesta las llamadas ni los mensajes. ¿Por qué le lanzaste queso caliente en el oído? ¿Y por qué aparte besaste a su novio? ¿Ese tipo de cosas molestan a las chicas? ¡Neta, me lo juro! A ver, a ver, ustedes dos, ya es hora que metan sus pies con los peces, doctor. Se siente rico, ¿verdad? ¿Como si los pesaran un millón de pececitos? Sí. De momento, las únicas que no han probado esto son Kat y Tori, que se encuentran muy ocupadas arreglando sus diferencias. ¡Por favor, ya le mando a Kat! ¡Hola, chicas! ¿Pueden creer que conseguí boletos para Holland Notes? ¡Qué buena suerte! Por más que Tori le pida perdón, díganme, ¿qué clase de amiga hace eso? ¡Eso es secuestro! ¡Oh, secastro! Aunque aún tenga sentimientos por Dani, eso no se hace. Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara. Bueno, ¿qué te digo, Tori? Ese golpe te lo ganaste a pulso. ¿Ahora podrías llevarme a un hospital? ¡Claro! Pero cuando llegan, se encuentran con... ¡Santo Dios! ¿Cómo es posible que todos hayan terminado en el hospital al mismo tiempo? Presentan un cuadro de miroreticulitis. Una infección que ataque al sistema nervioso central. Yo te conozco. ¿Se trata del mismísimo Pierre Le Manch? Este sujeto no es Pierre Le Manch. Claro, es verdad. Este sujeto es el que se hace pasar por Pierre Le Manch. ¿Sabes que puedes ir a prisión? ¿Por personificar a un doctor? Pero bueno, volviendo al tema, resulta que la saliva de los peces doctor libera toxinas y bacterias. ¿Pero sientan nuestros pies? ¡Guau! ¿Realmente está suave? Enfermera, siente el pie de estos chicos. Y ya, así es como termina este capítulo. Mmm, patas. Creo que después de esto, Tori aprendería que no puede andar besándose con los novios de sus amigas. No le haré eso a una amiga. Pero qué raro que haya tenido que hacerlo como tres veces para por fin sentirse mal. ¡Ah, los misterios de la vida! Otra cosa es que me gusta mucho más la personalidad de Kat en este capítulo. Se siente como una chica más inocente y linda. A diferencia de la personalidad tonta e infantil que le dieron en las siguientes temporadas y en Sam y Kat. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Tori merecía más que solo un golpe en la cara? Leo su opinión aquí abajo en los comentarios. Un saludo para Alexis. Ya tenía mucho tiempo sin ver un comentario tuyo. Para Juan Alejandro, saludos. Saludos para Suica. Si quieren salir en el próximo video no olviden comentar y darle like. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.